Esta estructura, la cual en tiempos pasados era utilizada para capacitar y educar a los estudiantes de los diferentes centros educativos del Cantón sobre seguridad vial, actualmente se encuentra en el abandono. Según el presidente del Consejo Local de Seguridad Vial, Héctor Fallas, las instalaciones no requieren una inversión muy grande. Sumado a ello, la municipalidad tiene un proyecto para crear una oficina en el lugar. Además, aclaró que el Colosaví posee el dinero, sin embargo, para invertirlo se requieren realizar distintos trámites que el Estado exige. Hay ahorita un proyecto que no ha llegado donde nosotros, sino que llegó por ahí la alcaldía, donde el Colosaví quiere invertir unos millones ahí, construyendo un edificio ahí y arreglando aquello bien bonito. Bueno, eso nosotros queremos. Ahorita esa junta, ya acabamos de comprar, o estamos por lo menos visitando una máquina de pintura para pintar las calles, que no tengamos nosotros que irle a pedir al gobierno, porque hay que pedirle permiso al COSEBI, para ver si nos acuerdan a hacer algo, vienen a hacer nosotros acá. Nosotros tenemos todas las infraestructuras. Estamos comprando una máquina con mucho combustible, todo lo que necesita, para que la municipalidad mande a instruir a unos dos o tres funcionarios y nosotros mismos podamos hacer los trabajos. Fallas aceptó que debido al abandono, la infraestructura y equipo como bicicletas, entre otros, están en pésimas condiciones. A pesar de ello, el dirigente afirma que este lugar es de suma importancia para los estudiantes. Vea, usted ahí se da, le da lástima ver donde hay bicicletas botadas ahí, un montón, porque no hay quien no se arregle, no hay quien es de uso. Y eso creemos que es injusto, porque lo estamos deseando, estamos deseando capacitar a los niños y a las niñas para que hagan un buen uso de las carreteras. Y cuando sean choferes en el mañana, pues que sepan dónde están los peligros.